El portaaviones más poderoso y caro de Estados Unidos ha iniciado su despliegue completo tras años de retrasos. Se espera que el USS Gerald R. Ford sea al menos trasladado por lo menos 6 meses a diferentes partes del planeta. El portaaviones USS Gerald Ford de Estados Unidos zarpó este martes desde su base en Virginia en un segundo despliegue operativo y primera misión de crucero después de haber sufrido una serie de problemas técnicos de otra índole tras su entrega oficial hace 4 años. Esto lo está diciendo la Navy Times. La nave ahora encabeza el grupo de ataque formado por los destructores Ramahem Mafol y Thomas Hoodden, que también zarparon de sus bases. Así, el grupo que terminó sus prácticas de acción conjunta en abril se dirige a la 6ta Flota de Estados Unidos donde ejercerá apoyo para las fuerzas navales estadounidenses que operan en Europa y en África. El portaaviones en su primer despliegue operativo, el Gerald R. Ford USS, sustituirá al portaaviones USS George W. Bush de propulsión nuclear de la clase Nimitz, que por su parte regresó recientemente a la base naval de Norfolk situada en el estado de Virginia tras concluir un despliegue de casi 8 meses de la 6ta Flota. La nave USS Gerald R. Ford obtuvo todas sus certificaciones y cumplió con todos los requisitos para el despliegue. Está programado que sea desplegada la primera semana de mayo, señaló en abril el capitán del navío Brian Metcalf, responsable del programa de portaaviones de la clase Ford. Citado por el USNI, se prevé que el USS Gerald R. Ford realice operaciones rutinarias en aguas en toda Europa, al menos inicialmente. El portaaviones ya realizó un breve despliegue operativo en el Atlántico el año pasado que incluyó ejercicios aliados y socios europeos por la propia Armada estadounidense que admitió que era más bien una prueba de capacidades generales del buque con un rico historial de problemas de toda índole. Cabe añadir que los grupos de ataque de portaaviones de la Armada de todos los países suelen estar escoltados durante sus despliegues por uno o más submarinos de ataque. Sin embargo, la verdadera misión del USS Gerald R. Ford sigue siendo incierta. Indica un comentario del portal especializado The Drive al proponer dos posibles tareas de actuación. Europa, una región sumida en una de las crisis de seguridad más graves en años, y Oriente Medio que ha vivido últimamente un aumento de las tensiones. Se conoce en las últimas horas, según el medio Bloomberg, que el gobierno de Estados Unidos se prepara para suministrar por vía rápida a Taiwán armas por valor de 500 millones de dólares. Washington enviará a Taiwán armas o equipos de apoyo para sus reservas existentes, reporta el medio con sus referencias a sus fuentes. Las autoridades del norte planean enviar a Taiwán un paquete de armas valorado en 500 millones de dólares, recurriendo a un procedimiento por vía rápida, reportó este viernes Bloomberg citando a personas familiarizadas con el asunto. Washington usó el mismo procedimiento en el suministro de armas a Ucrania. En el marco de esta ayuda militar, Washington enviará a Taiwán equipos de apoyo de sus reservas y de momento se desconoce qué armas serán suministradas a la isla. Bloomberg señala que el uso del procedimiento por vía rápida permitirá que Estados Unidos iluda el largo procedimiento de conclusión del contrato y de producción de armas, de acuerdo con los legisladores estadounidenses. Por ahora existe un retraso en el suministro de armas a Taiwán por un valor de 19 mil millones de dólares que se trataría de un equipo militar cuyo envío fue aprobado pero no efectuado todavía. Este lunes el Departamento de la Defensa del Norte anunció que otorgó al fabricante estadounidense de aeronaves General Atomics Aeronautical Systems, un contrato identificado por el monto de 217,6 millones de dólares para proporcionar a Taiwán cuatro drones de reconocimiento MQ-9B Sky Guardian. Cabe recordar que a mediados de abril el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara y representantes de Estados Unidos, el republicano Michael McColl afirmó el compromiso de su país de apoyar al gobierno de Taiwán a través del envío de armas y del entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas. Reiteró que el Congreso está acelerando la venta del armamento que necesitan las autoridades taiwanesas para defenderse. Mucha atención porque el peso mexicano muestra su músculo y registra su mejor nivel desde el 2017. Según la información que están presentando los medios internacionales, la moneda nacional mexicana registró su mejor nivel desde septiembre del 2017, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera los tipos de interés e insinuara el final de su periodo de endurecimiento. Según los datos del Banco de México, Bancico, este 5 de mayo la moneda nacional se ubicó en 17,77 pesos por dólar con una apreciación de 0,71. Dentro de las monedas emergentes del mundo, el peso mexicano es la segunda divisa con mejor desempeño, con un avance de 9,77 en lo que va del año. Solo el foreign húngaro lo rebasa con una apreciación de 10,70 según los datos de Bloomberg. Las tasas estables de Estados Unidos y una economía estadounidense aún resistentes son una combinación alcista para el peso mexicano y esperamos que esta racha continúe hasta que tengamos señales iniciales de que el mercado laboral en el norte se está debilitando significativamente, dijo a ese medio estadounidense Eric Martínez Magaña, estratega de Barclays en Nueva York, el 3 de mayo, el día en que la Fed elevó su tasa de 5 a 5,25, una medida con la que busca que la inflación baje a 2%, la divisa mexicana ganó 0,8% hasta llegar a 17,83 pesos por dólar. Esa misma fecha, Powell ofreció una conferencia de prensa donde aceptó que Estados Unidos podría enfrentarse a una leve recesión de pesos mexicanos. No todo es positivo porque a pesar de la fortaleza del peso mexicano, el temor entre la población por una posible crisis similar a la de Estados Unidos es latente y en entrevista, por ejemplo, a Sputnik, expertos desde México indicaron que hay diversos factores que muestran que la situación en México no es la mejor. Allí se dice que no han crecido desde el 2019 al 2022 y el crecimiento se da en el primer trimestre de este año para nada contrarresta las caídas que han tenido anteriormente. Cuba, Brasil, México, Colombia y Argentina buscarán un acuerdo para controlar la inflación en Latinoamérica. Se conoce en las últimas horas, mucha atención, que los satélites estadounidenses del programa de conocimiento de la situación del espacio geosincrónico llevaron a cabo al menos 14 misiones de reconocimiento cercano para expiar satélites chinos más valiosos y avanzados colocados en órbita geostacionaria entre febrero del 2020 y diciembre del 2021, informó SCMP este viernes citando a un estudio reciente. El estudio realizado por un equipo de científicos chinos y dirigido por el investigador Kai Sheng del Instituto de Óptica, Mecánica Fina y Física de Changchun fue publicado este mes de abril en la revista china Infrared and Laser Engineering y detalla que los frecuentes acercamientos del satélite GSSA a activos espaciales chinos de gran valor suponen una grave amenaza para la seguridad. En una serie de pruebas de tecnología de ataque y de defensa espacial, el ejército estadounidense reveló la capacidad de intención de perturbar el uso del espacio por parte de China, se dice en el artículo. Los científicos enumeraron los casos de espionaje llevados a cabo por satélites estadounidenses. Así, el 26 de febrero del 2020, un satélite GSSA se acercó a uno chino de seguimiento espacial y retransmisión de datos, el Tianlian-201. Los satélites del norte también se acercaron a otro de la clase BD-2G8 del sistema de navegación Beidou, el equivalente chino al sistema GPS de Estados Unidos, y también al SJ-20, un satélite de comunicaciones de alto rendimiento que proporcionará acceso a Internet de banda ancha a usuarios de China y otros países de Asia. Los satélites chinos examinados por el norte tienen una importancia significativa para China, ya que cumplen los objetivos críticos de seguridad nacional, economía y ciencia. Además, los científicos chinos en su estudio revelaron los datos clasificados por el gobierno de Zhou sobre las capacidades de un satélite GSSA-P. Esta información puede ser utilizada actualmente por otros países para obstaculizar en el futuro su funcionamiento, incluyendo el tamaño de las lentes de la cámara de satélite, la resolución de los sensores de imagen y su capacidad para detectar y rastrear otros satélites y medios de comunicación con las estaciones terrestres. Gracias por ver el video.